Si ustedes comparan lo que fue el comienzo de cómo lo volvió uno de los técnicos que tuvo el Bayer Leverkusen a cómo lo está tratando hoy en día Xavi Alonso, uno tiene que ser agradecido y decir, loco, se tiene que quedar. Hola a todos sudamericanos, como andan, sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano, día de hoy, día de sud del mundo como siempre, apoyando a los sudamericanos. Y en el día de hoy, un video un poco más triste, un poco más bajo, emocionalmente podemos decir, pero que no se tiene que malinterpretar y no se tiene que encontrar lo malo, en este caso se tiene que encontrar lo bueno porque hoy el fútbol quedó en deuda con Piero Incapié, pero no solo con Piero Incapié, ustedes saben que nos situamos en Piero y nos centramos en Piero Incapié, pero estoy hablando del equipo en general, del Bayer Leverkusen. Hoy el fútbol le debe una copa al Bayer Leverkusen, que para mí va a tener revancha dentro de poco y posiblemente a futuro tenga revancha en una Champions League, por ejemplo. Pero a lo que quiero llegar es que el fútbol no siempre trata de merecimientos y eso es por lo que, por lo menos a mí a veces me da bronca y me da enojo y me genera ese dolor interno de decir, che, el equipo que mejor está haciendo las cosas no puede conseguir eso que merece. Y ojo, no quiero desmerecer a Atalanta, porque Atalanta ha hecho una copa de principio a fin para encuadrar, para poner en un cuadro. Dejó afuera al mítico Liverpool, al mítico ese Liverpool que no pierde nunca el local. Bueno, esta Atalanta fue, le ganó de visitante, le ganó a domicilio y después lo terminó eliminando. Entonces, por un lado felicitar a Atalanta, que se lo merece, que se merece ser campeón, pero yo siento que por otro lado también lo merecía el Bayern Leverkusen con el invicto más largo de estos últimos tiempos, de estos últimos años. Un invicto que también se arrastró durante toda la Bundesliga. O sea, fue el primer campeón invicto de la Bundesliga, muchachos, el Bayern Leverkusen. Entonces, no me quiero quedar solo con el resultado de lo que fue hoy, con perder. No quiero ser exitista. Ustedes saben que acá en el canal nunca nos hemos centrado solo cuando un jugador sale campeón de un título o cuando un jugador mete 80 goles, nada más. Acá estamos en las buenas y en las malas. Lo hemos estado con Moisés Caicedo, lo vamos a estar con Piro Incapié, por supuesto. Y acá también, obviamente, entra Puerta y también lo tenemos a Ezequiel Palacios. Son tres los sudamericanos que tenemos ahí en Leverkusen para disfrutar. Dicho esto, quiero ir con el análisis de lo que dejó este partido de Piro Incapié. Para mí, el tuit hasta el momento que mejor define es esto. Mirá, Robert Urgiles Seas. Tenía que terminar, ¿no? Bravo, Piro Incapié. El que lo da todo no debe nada. La verdad es que tengo que aplaudirlo. Tengo que aplaudirlo primero. El tuit que se mandó, porque para mí es la frase ideal, el que dejó todo no debe nada, es así. Es como se tiene que definir lo que fue hoy el Bayern Leverkusen. Es cierto, entró desconcentrado, se notó en las situaciones de gol que tuvo Atalanta. Por un lado, tenés un equipo que fue efectivo y por otro lado, tenés otro equipo que se encontró con esos dos goles que fueron como dos sopapos en los momentos indicados y no pudo reaccionar. Lo que le pasó hoy al Bayern Leverkusen es la falta de experiencia en las finales. La falta de experiencia en esos momentos claves. Que lo va a ir consiguiendo, porque de esta manera se consigue. Hay quienes lo consiguen ganando y hay quienes lo consiguen de esta manera, aprendiendo en las derrotas también. Así que estaba claro que no iba a ser de por vida. En algún momento tenía que terminar el invicto. Y bueno, una lástima que termina llegando en la final. Es una lástima. Acá tenemos un video de Piro Incapié triste. Xavi Alonso lo va a abrazar y lo va a consolar. Esto habla también mucho de la conexión y de la relación que tiene Xavi Alonso con sus jugadores. Pero quiero ir con un tuit también que me gustó mucho, que es este. Porque también se empieza a hablar de qué va a pasar con Piero. Se va el Atlético Madrid, se queda, empieza la danza. No terminó la temporada. Por favor, no empecemos con esto. No empecemos con se va, no se va. No terminó la temporada. Todavía falta jugar la final de la Copa Alemania. Que ya les digo que se va a jugar el 25. Que para que sea una idea es el sábado. O sea, termina de jugar una final el Leverkusen. Y enseguida tiene que ir a jugar la otra. No le queda otra. Tiene que viajar enseguida. En tres días juega la final de la Copa Alemania contra el Kaiser Laustern. Para que se den una idea es un equipo del ascenso a Alemania. Así que nada. Va a tener la posibilidad de alzarse con otro título más. Veremos qué va a pasar. Es otra final más. Y es una final para poder redondear una buena temporada. Porque la realidad es que más allá de lo que haya pasado hoy y de lo que pase el sábado. La temporada del Bayer Leverkusen es para encuadrar también. Una temporada en la que se convirtió en el primer equipo campeón invicto de la Bundesliga. El primer equipo campeón invicto. Para que sean una idea y tomen dimensión de lo que es eso. Entonces por eso no me quedo solo con lo que pasó hoy. Acá empiezan. Si se termina marchando Mario Hermoso del Atlético, Piro Incapié puede ser un buen reemplazo. El central ecuatoriano de Leverkusen destaca por su salida de balón, capacidad defensiva y manejo de la posición central. Lateral zurdo también. Y perfil muy parecido a Hermoso, a Mario Hermoso. Para mí mucho mejor jugador Piro Incapié que Mario Hermoso. Pero más allá de las diferencias que pueden llegar a tener, yo creo que Piro Incapié se va a quedar en Leverkusen. Si no me equivoco la idea de Xavi Alonso es quedarse en el Bayer Leverkusen. Poder competir en la Champions League el año que viene. O este año mejor dicho, esta temporada que se viene ahora, que se aproxima. Y mantener la base del equipo. No sé si Piro Incapié entra en uno de esos jugadores que quiere mantener. Pero lo cierto es que Piro se quiere quedar también. Él lo ha dicho varias veces que se encuentra muy cómodo. Ahora, si llega una oferta para mí que le conviene al club y que le conviene también al jugador, yo creo que se va a ir. Mi punto de vista acá. No es lo que quiero que pase, es lo que puede llegar a pasar. Si hay una oferta que le conviene al club, claramente lo va a dar a Piro. Porque no todos los días te llegan una oferta de 70 millones de euros por un defensor. Porque el defensor por lo general es más barato que un delantero o que un mediocampista. Es una cuestión de estadística que ya lo ven en los fichajes. Los defensores son más baratos. Y en ese sentido, si llega una oferta de 70 millones por Piro Incapié, lo van a terminar dando. Yo de ese lado no tengo dudas que va a pasar. Pero bueno, pase lo que pase, vamos a estar ahí acompañándolo a Piero. Eso sépanlo. Y ahora, quiero ir, antes de cerrar el video, quiero ir con el video este que grabó en este caso José Carlos Crespo. Desde acá le mandamos un saludo grande. Es un video en el que le fue preguntando a todos los hinchas del Bayern Leverkusen, previo a la final en Dublín, si venderían a Piro Incapié por 70 millones. Así que quiero que presten atención a lo que responden los hinchas. De esa manera se van a dar cuenta si se hizo querer o no se hizo querer Piro Incapié en estos años en Leverkusen. ¿Venderían a Piro Incapié por 70 millones de euros? Esto fue lo que contestaron los hinchas de Leverkusen. De la manera de mantenerlo. Por supuesto. ¿Por qué? Porque él es un gran defensor, le dañece mucho a la equipo, así que tiene que estar en la próxima temporada. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, si. Porque él es muy importante. Él es parte de nuestra somosrtamosar Él es un gran monstruo para nosotros. Alonso, cómo lo trata, cómo lo pone dentro de la cancha. Si ustedes comparan lo que fue el comienzo de Piro Incapié, en el que, voy a decirlo en lenguaje vulgar, lo boludeaban a Piro Incapié. Lo ponían de 3, otro día lo ponían de 6, era la figura del partido, lo sacaban, dejaban a Tapsova y a Ta. De repente aparecía de vuelta en el equipo, lo ponían de 3, metía una asistencia, metía un gol, lo que sea, y de repente lo sacaban del equipo de vuelta y empezaba a entrar de banco de suplentes. Si ustedes comparan lo que fue el comienzo, de cómo lo volvió uno de los técnicos que tuvo el Bayern Leverkusen, a cómo lo está tratando hoy en día Xavi Alonso, uno tiene que ser agradecido y decir, loco, se tiene que quedar. Y para mí hay esa conexión como para que se quede. Existe esa conexión entre Xavi y Piro, ya lo he elogiado varias veces, pero también tengo entendido que el Cholo Simeone lo quiere a toda costa. Entonces, ahí también va a entrar en juego otra opción más, que es el Atlético de Madrid, que ya lo vimos. Así que, nada, me terminé desviando. Empecé con lo que fue la final de la Europa League, que no hay mucho para analizar, porque la verdad es que hoy Leverkusen estuvo desconocido en lo que fue el partido. Pero la verdad es que no me quiero centrar solo en lo que fue la final de la Copa de la Europa League. No me quiero centrar solo en eso. Me quiero centrar más en lo que es más abarcativo, en lo que es toda la temporada. En lo que fue el rendimiento de Piro Incapié durante toda la temporada. Si quieren, puedo hablarles de la final, porque les puedo resaltar las estadísticas de Piro, que el día de hoy jugó en una posición que es habitual de él, que es el tercer defensor central, o sea, está el libero y los dos que acompañan por las bandas. Bueno, Piro jugó como tercer central por la banda izquierda. Jugó los 90 minutos de la final. No tuvo goles, no tuvo asistencias. Tuvo cuatro despejes, que fue el jugador que más despejes tuvo en la defensa del Leverkusen. Un disparo bloqueado, dos intercepciones, cinco entradas. Muy bien eso. Una vez sola lo pasaron en todo el partido. Para mí, en cuanto a los goles, no tiene responsabilidades. ¿Qué les voy a decir? Desde mi punto de vista, yo creo que en ninguno de los tres goles tiene responsabilidad Piro Incapié. Pero bueno, cada uno puede tener su análisis. 76 de 87 en pases. Una buena efectividad dentro de todo. Un 87%, es un número alto, la verdad. Y no hay mucho más para agregar. La verdad es que fue un partido prolijo de Piero. No fue la figura, porque por supuesto termina perdiendo 3 a 0. Pero tampoco me pareció que fue un partido flojo de Piro Incapié. Así que veremos qué va a pasar. Veremos qué va a pasar con el futuro de Piro Incapié también. No solo con lo que es la temporada, sino con el futuro de Piero. Si se va a quedar o se va a ir del Bayern Leverkusen. Eso quedará para analizar en un siguiente video. Así que los invito a que dejen su opinión en los comentarios. Cómo vivieron esta final, para empezar. Después, cómo ven a Piro Incapié de cara a futuro. Y si les gustaría que se quede o que se vaya al Bayern Leverkusen. Me gustaría que lo dejen en los comentarios. Por supuesto, el sábado a estar atentos. Porque tenemos la final de la Copa Alemania. Y vamos a estar ahí cubriendo el partido que tenga Piro Incapié. Un abrazo a todos. Y ahora sí, nos estaremos viendo en el siguiente video.